Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Birdoo. Volvemos con vídeos del Naruto Storm Connections tras un montón de tiempo. Hay muchos mods que probar, lo he dejado bastante aparcado porque me centré en otros juegos, el Super Dragon Ball Heroes, la vida en sí misma, pero bueno, vamos sacando un poquito de tiempo y vamos a reflotar un poco el canal, ¿vale? Y es que, qué mejor que volver con los mods de Naruto Storm Connections que con un esperadísimo mod, al menos por mí, como ya os comenté en uno de los vídeos de qué le falta a Connections. Y es que por fin han sacado un mod para la sangre, la sangre, esa gran necesidad que teníamos en este juego. Bien, pues con este mod, aunque no es una cosa espectacular, pero vuelve la sangre y podemos ver, pues, con, por ejemplo, ataques como espadas, guadañas y objetos punzantes y cortantes, pues tenemos nuevamente la sangre aquí. Y como vamos a demostrar con Sasuke, vamos a causarle alguna contrariedad a Naruto más visible, con sangre roja. Bien, este mod es el modder Alex37. La tenéis disponible en la web de Nexus Mods, como el resto de mods. Pronto tendremos a Kurenai y mira, la sangre... bueno, no, con Chidori no vamos a poder ver mucho. Aunque creo que alguna gota puede salir de atravesar y... no, ¿qué hago? Ahora le ataco con la espada, que no sé por qué me he puesto en plan... No, Rasengan no. Ven aquí. Mirad la sangre, qué bonita su... bueno, otra es con Chidori. La cabra tira al monte. Jutsu, Jutsu, Jutsu. Pero mirad qué bonito... que no. A ver, que quiero... qué sangre es para la gente. Y parece que es el primer impacto. A veces con un segundo impacto también le pasa, según el combo. Pero lo bonito es ver que Naruto sangra, en este caso. Bueno, por supuesto, si os ha gustado este vídeo, traeré muchos más de mods. Vamos a volver a ello. Podéis dejarme vuestros likes, suscribiros al canal, porque no hemos abandonado este fuego. A Kurenai le probaremos en directo como el resto de DLCs. Y seguiré probando mods y curiosidades. Así que, por supuesto, este es vuestro canal. Manita para arriba, like, suscripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Este ha sido muy corto, lo sé. De Naruto Storm Connections, aquí, en Birdoo. Un abrazo y hasta pronto.